Oración al Espíritu Santo. 13 de junio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la iglesia celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos en todo el mundo. Detengámonos a contemplar brevemente su figura, porque los santos son como una piedra preciosa que el Espíritu Santo ha hecho. Y es bueno detenernos a admirarlos, para darnos cuenta de la obra del Espíritu Santo en aquellos que lo dejan actuar. El popular San Antonio de Padua, muy conocido como poderoso intercesor ante Dios, era sobre todo un insigne y valiente predicador. La leyenda cuenta que en una ciudad donde no quisieron escucharle, nació su incontenible necesidad de anunciar el Evangelio, predicándole a los peces. Se trata de un símbolo para expresar una misión que toma por entero el corazón y toda la vida de un ser humano. Llevó no solamente el hábito, sino también la vida pobre y desprendida de San Francisco de Asís. Debido a los innumerables frutos de conversión de sus predicaciones, acompañadas frecuentemente con milagros, fue canonizado sólo 11 meses después de su muerte y venerado con un gran fervor popular. Antonio, como fiel discípulo de Francisco de Asís, fue muchas veces instrumento de paz y de reconciliación con su predicación apasionada. Sin embargo, este anuncio de paz no significaba consentir el pecado y la mediocridad. Antonio era muy duro con los pecadores de injusticia de los ricos y poderosos. Sus sermones en Padua son muy valorados por su fuerte contenido social que muestran que para Antonio la paz era inseparable de la justicia y la solidaridad. Y damos al Espíritu Santo que así como hizo cosas tan bellas en la vida de San Antonio, también las haga en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén.